El presidente francés François Hollande anunció hoy que Francia proveerá de piezas de artillería al ejército de Irak para que luche en su territorio contra el Estado Islámico, al que París combatirá con un portaaviones desde el Golfo Pérsico. El Ministerio de Defensa de Francia enviará además consejeros y expertos en el manejo de estas baterías de artillería precisaron fuentes oficiales francesas. El presidente de Francia descartó, sin embargo, el envío de tropas francesas sobre el terreno en su lucha contra el Estado Islámico, confirmó asimismo el envío del buque insignia de la flota francesa al Golfo Pérsico y el portaaviones Charles de Gaulle a finales de septiembre próximo. El ministro francés de Defensa, Jean-Yves Le Drian, reportará el próximo martes al Parlamento francés las decisiones del gobierno adoptadas este viernes. Notimex